Estamos en el Consejo Provincial de Educación en el día de hoy recibiendo inscripciones para auxiliares de servicio para cubrir reemplazos en escuelas de Neuquén Capital. Este es un procedimiento que inició ya hace unos días porque no hay manera de cubrir nuevos cargos. Entonces, es un procedimiento que se está realizando muy ordenado, en forma transparente y garantizando que cuando se conforme el padrón todos aquellos que hoy asistieron puedan estar considerados inscritos.